Y Comandos de Salvamento se está preparando para realizar jornadas de fumigación en tiempos de pandemia. Veamos más detalles en la siguiente nota aquí para usted. En la base central de Comandos de Salvamento se pusieron manos a la obra para preparar las máquinas fumigadoras con el objetivo de combatir al zancudo y evitar enfermedades. Lo que va a tardar, lo que es la fumigación, lo que hemos proyectado, entonces lo que queremos es bajar la vulnerabilidad en el tema de la propagación del zancudo en lo que son esas comunidades. En las próximas semanas visitarán varios puntos del país donde haya mayor riesgo. El lunes 13 se iniciarán en más de 23 comunidades en San Carlos Lempas, San Vicente. Hay comunidades que muchas veces han sido olvidadas por los gobiernos, tanto municipales como centrales. Entonces nosotros como Comandos, ya por tener un antecedente histórico en esas comunidades, hemos visto ayer ejercer este proyecto de fumigación en esa zona. Este plan durará 10 días, en los cuales estos héroes trabajarán el doble para que estas enfermedades no lleguen al hogar de cada salvadoreño. Con imágenes de Elvis Martínez, Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión.